Amigos míos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Jueves. Muchas gracias por estar, por comentar, por ser parte de esta experiencia. Tuvimos un bonito episodio con Luis Slimming. Estuve leyendo sus comentarios y se agradece siempre la buena onda. Así que un besito para todos ustedes en la boca. Amigos, tenemos un capítulo muy bueno el día de hoy. Hablamos por mucho rato. De hecho, es una larga duración. Con pedrazo, ruminotazo, vamos a estar hablando de Bombalé, de Colo Colo, de la comedia, de las cosas que nos interesan y que esperamos que ustedes también. Pero antes, quiero pasar por un pequeño resumen de lo que será nuestra gira por Chile. Así es, voy a estar haciendo varios shows en nuestro país y quiero que sean parte de la experiencia. ¿Qué les cuesta? Vayan ahí, compren un ticket. Voy a estar en La Ligua, noviembre 8. Talca, noviembre 9. Linares, noviembre 9. Viña del Mar, noviembre 10. Santiago, el noviembre 11. Ese es el Nescafé de las Artes y es un show muy especial. Así que, por favor, compren tickets. Ya quedan poquito y sería muy bueno porque de verdad ese show va a estar muy, 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 muy especial. Coquimbo, noviembre 12. Lampa, noviembre 13. Santiago, el 14, que ya están sold out, si no me equivoco. Chillán también, noviembre 15. Concepción, están las dos funciones sold out. Pusimos una tercera función a la medianoche y de esa quedan algunas poquitas. Así que Concepción va a estar muy bueno. Melipilla, el noviembre 17. Copiapó, el 18 y 19 del mismo mes. Así que ya nos vemos en pocos días más. Estoy muy contento de volver a Chile. Voy a estar probando hartas cositas nuevas. Voy a estar ahí puliendo una rutina. Si ustedes me imaginan lo que estoy intentando decirle, para los que estén escuchando un audio, estoy guiñando un ojo de una manera muy rara. Pero nada, no perdamos más el tiempo. Esta es nuestra conversación con Pedro Ruminot y acá en jueves. Amigos míos, como ya es común en este espacio, todos los capítulos de jueves, ustedes que lo escuchan de manera seguida o no todos los capítulos, pero me imagino que se saltan dos y luego vuelven a escuchar uno en ese ritmo. Tenemos invitados siempre. Tenemos un amigo de la casa y hoy día tocó una lámina difícil. Esta lámina es difícil porque es un tipo de familia. Casi siempre a los demás los llamo y no están haciendo nada nunca. Esta persona tiene trabajo. Y me refiero, por supuesto, a el gran pedrazo Ruminotazo que está conmigo hoy día. Hola, hola, ¿cómo estamos? Hola. Yo estaba viendo el sentido. Estaba ahí, estaba ahí, sentido. ¿Por qué no había estado en este espacio? Porque invitaba a puros pelusones. Es que, como te digo, los pelusos no tienen dónde caerse muerto. No, si no tengo, claro. Y yo el otro día me dijeron, oye Fabricio está haciendo un podcast. Dije, sí, está haciendo un podcast. Invita a sus amigos. Ay, tú no eres su amigo que no te invita. Y queda así. Dice así. Es como que no te invita el cumpleaños en el fondo. Sí, pues si tiene algo de eso. No, pero la verdad que yo, por ejemplo, soy bien respetuoso con los temas de los tiempos de las personas. Eso también quiero. Porque yo conozco que Pedro, un hombre que tiene tres hijos, con, no sé, siete trabajos, no es como Cano, a quien le puedo escribir dos minutos antes de grabar. Y literalmente así fue. Así, oye, voy a grabar ahora. ¿Estás haciendo algo? No. Sé que es distinto en tu caso, Pedro. ¿Cómo hay estado? Bien, bien, bien. La alergia aquí me tiene más o menos. ¿Sabes qué? Chile, o los plátanos orientales, o más nos tienen todo. Me hemos cagado. Eso de los plátanos orientales es una importación europea, ¿no? ¿De dónde viene eso? Eh, la trajo vino, ché. Escucha. Para que gana. Déjenle una, déjenle una, déjenle una. No, no sé, pero yo sé que, claro, que no es de capo. Y que tiene a todos cagados. Y el otro día iba caminando y yo sé que lloraba. Nunca había tenido alergia. Primera vez que tengo alergia y me lloraba y se me caían los, no quiero decirlo. Sí. No, se te caían los mocorocos. Se me caían los mocorocos y dije, oh, ya. Ahora entiendo a la gente que siempre se queja de los plátanos orientales y ahora lo entiendo. Juan, yo toda la vida. Yo me fui de Chile por eso. Mucha gente me pregunta, ¿por qué te fuiste de Chile? Por los plátanos orientales, pongo. Me están cagando la cara. Porque te dejaron sin pega por tu millón política. Tú erías Claudio Reyes de la izquierda. Yo soy Claudio Reyes de la izquierda. Me sacaron de las teleseries. Me sacaron de todo. Son muy desgraciados. Alguien escuché hace poco, una persona que no voy a nombrar, pero que dijo algo bien ridículo, que fue como, alguien que vive en el extranjero. Dijo, yo me fui de Chile porque la persecución política. Nadie persigue, nadie. O sea, ya puede ser que a alguien no le hayan dado una pega. Ya lo creo, posible. Pero persecución, nadie le importa tanto. Nadie le importa tanto. De hecho, yo pensé que, por ejemplo, con el triunfo del rechazo, dije, oh, cagué. Voy a caer sin pega porque tú en acto a pruebaso y todo eso, yo he vuelto. Ya quedaste justo, dijiste. Yo hice lo a pruebaso y se cortó. Y me cortaron. Y te cortaron, weón. Te cortaron. Hay persecución. Nosotros diciendo, no hay persecución, no hay persecución. Unos tontos. Yo riéndome de que no había persecución. Y la hay, señores. La hay, me cagaron los weónis. Me cagaron. Pero no te afectaron nada las pega. No, yo de verdad pensé que, por ejemplo, me iban a echar de hartos lugares. Pero no, de hecho, he tenido más trabajo. Claro, ¿por qué te transformaron en un disidente? Yo creo que no me creen. Yo participo como en una campaña y dicen, ah, pero si el Pedro está weando. Otra de sus tallas más, si les de los nuestros, está weándolos a ellos. Y viene para acá. Es irónico. Entonces está ironizando en lo que está. Porque en realidad está con nosotros. Entonces yo me salvo. Pero no pasa nada. Yo no creo en eso. Las persecuciones. Además, si te persiguieran, por ejemplo, como comediente. Igual uno tiene los bares. Porque tú creíes que alguien con poder va a ir al comedy y va a decir, oye, tú ni no. No. O sea, los del comedy dirían, vende tickets, da lo mismo. Es Hitler, da lo mismo. Vende tickets, da lo mismo. Claro. Oye, si no me han querido cagar, yo todavía me queda al comedy. Me queda al comedy. Esa es la última wea. La última wea. Cuando solo tenés el comedy que es para vivir, esa wea que lo perdiste todo. Oye. Y a mí me, a mí te refiero, Rodrigo Salinas. Oye, no, te iba a decir. Tú, tú en particular. Que va a estar invitado, ¿ah? Va a estar invitado acá. El tribunal, sí. No, te iba a decir que. No encontramos. Lo de Leiro. Ah, ¿se encontraron? El cumple de Sergio. El cumpleaños de Sergio. Sí. Ya, sí. Sí, me lo vi en foto. Sí, está flaquito. Se enfermó y va a jugar harto de peso. Oye, pero antes que se me olvide. Antes que se me olvide. Esa idea de que crean que ironía. Eso debería haber hecho el presidente. Cuando ganó el rechazo. Estaba ironizando. Siempre he estado con usted, weón. Siempre he sido el rechazo. No me conoce, weón. Ahí se nota que no me conoce, weón. No cachas nada, weón. Es mi pillería, ¿qué te hago? Pregúntenle a mis amigos de Punta Arenas. He hueleado toda la vida, weón. Yo te decía el otro día, weón. Puede que sería bueno que hayan. Que hagan un cambio en el gobierno. Y deberíamos hablar de eso en algún momento en el programa. De las propuestas que tenemos. Ah, verdad. Nosotros tuvimos una conversación larga. Porque, a ver, seamos honestos. No hemos sido escuchados por ningún gobierno. Por suerte quizás para Chile. No, pero a mí en este gobierno me gustaría ayudar. Claro. Pero en este estilo, en el estilo... Del loquete máximo. Sí, en ese estilo. No en el estilo del segundo piso de la ruleta, no. Claro, porque la gente decía... Yo le decía, parece que deberíamos ayudar en ideas, en un relato nuevo al gobierno de Gabriel Pond. Entonces, como para hacer un golpe de efecto, que Gabriel se case con Irina. O bien... Matrimonio. Matrimonio. O bien que termine con Irina. Y de jugo. Y que suba historias con canciones de Bad Bunny, como de Miranda en la playa. Que se ponga a bolear con Antonella Ríos. Como que... Empieza a pinchar con distintas chiquillas. Entonces, si me hagas... Que el alcalde de acá de Nueva York es famoso por salir de noche. Entonces, cuando lo entrevistan, es un ex Paco que va a carretear. Entonces, lo entrevistan saliendo de un club, cuatro de la mañana. Oye, ¿y cómo va el tema de la delincuencia? Y le preguntan ahí, ¿cómo va el tema de la delincuencia? Y él, mira, estamos poniendo un operativo. Pero afuera del carrete. Entonces, afuera de la OVO, está parado la gente de la prensa, SNL Chile, esperando al presidente. Es el sueño. Afuera del huevo. Afuera del huevo. Y después de la cuenta pública. Están afuera del huevo. Y Gabriel salía. No, está con Irina. Estamos más o menos. Pero estamos tratando de tirar para arriba y solucionarlo. Oye, sería tan bueno. O que la primera dama, o ex primera dama, tengan que nazca un Gabrielito. Oye, ¿no molestarían más? No, yo... Yo quiero proveer de todas esas ideas al gobierno, pero no me pescan nada. Es que estáis mandando ahí a gabrielborich arroba hotmail punto com. No están llegando los correos. ¿Por qué no me responde? Y cuando Sergio le mandaba el mail de antoniodanovich arroba hotmail punto com. Sí, me acuerdo. Pero fue una época antes de que siquiera alguno de nosotros tuviera la sensación que podía ir a Viña. Sí, pero es que es el que me momento pensé. Bueno, un segundo dijo, me escribió Antonio Dano. Está escrito como el pico del mail. Está escrito tan mal. Hola, ¿tú quieres ir al festival? Haz que ir aquí. Oh, una mierda. Oye, así que tenés podcast nuevo. Oye, que te has ido bien, conchero. No, si mal no me ha ido. Si mal no me ha ido. No, pero este podcast... Bueno, primero no hablamos de comedia. Porque igual para mí encuentro que es agotador ya hablar de comedia. Entonces, por ejemplo, el capítulo pasado me forcé con el living de hablar de los canales de YouTube de la ultraderecha. Pero, una de las cositas que más me llamó la atención, una conversación pequeña que tuvimos, que dije, hasta la puedo extender con Pedro Ruminot, fue Eduardo Dombalé. Porque yo sí sé que alguien sabe, y podemos conversar en extenso sobre Eduardo Dombalé, es con usted, señor. Sí. Bueno, Eduardo, Guillermo Dombalé, ¿cómo doy? Sí. De hecho, yo el otro día estaba hablando con alguien y le decía que así como... Porque alguien me mandó un flyer de Manuel de Tesano, y de otros que están intentando hacer stand-up, que si yo decía... Me llevo. En el fondo, en el fondo, en el fondo, todo periodista deportivo quiere ser Bombalé. Así como, de alguna forma, todo comediante quiere ser Abello. Sí. Y ambos están suicidados. Y ambos... No. Y ambos... Ambos inspiran, inspiran... Ambos van a... Pueden perder la vida en circunstancias similares. Ambos pueden perder la vida en circunstancias similares. Pero no, pero pensaba en eso, de que Eduardo Dombalé, todo el fondo hueón que trabaja en el mundo del periodismo deportivo, quiere un pedacito de esa hueá, de lo que lograba Dombalé. Sí, pero no lo van a lograr nunca, nunca, nunca. Porque Bombalé, además, lo que tenía, yo creo que lo que más a mí me gustaba, era que, por ejemplo, mi figura paterna es nula. Entonces, como que yo era un adolescente que encontró un papá. Alguien que te decía lo que tenías que hacer. Entonces te decía, te levantas, y ya tienes que pensar quién es el número uno. El número uno. Y aunque no seas el número uno, tienes que creer que eres el número... Uy, yo sé que era todo con todo. Era una hueá motivacional, antes de que fuera como de moda ser motivacional. Claro, cuarto medio, con todo el ímpetu, llegaba a la sala, pescaba la rueda, cuatro o cinco. Pero... Número uno, y un uno se sacaste. Soy el número uno. Pero, en mi mente igual yo creía que era bueno, y que era el número uno, yo creo que me sirvió mucho. Pero claro, desde Sanos, el mismo Mauricio Reyes, que volvió ahora acá a nuestro país. Y varios más han tratado de seguir ese estilo, pero el Guarelo un poco, yo creo. Pero no, no. Imitado, pero jamás igualado. El Cepu. El Cepu. El Cepu era parte del equipo de Bombalet. ¿En Terra, o no? ¿O en los otros? No, no, en Radio Nacional. Y el Cepu, que me ha ido a ver a Chau. El Cepu. ¿El Cepu vendría siendo como la suerte de fitopáes de este Charly García? Un poco, sí. Un poco. Mira, un Javier Calamaro. Un Javier Calamaro, ya. Más chiquitito. Pero de ahí cerca. Un fitopáe, ya. Un fitopáe. Sí, me ha ido a ver a Chau, el Cepu. Y yo estoy haciendo la rutina y de repente escucho. ¡Monstruoooo! ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo empiezo a buscar, y en un rincón, Cepu. ¿Pero por qué hace eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Monstruoooo! ¡Te lo cedo! Te lo cedo. Era parte del equipo de Bombalet, y Bombalet le decía al Loco Pepe. Entonces, imagínate el lado de locura del Cepu, para que le dijeran al Loco Pepe. Y Bombalet le decía, está loco este gallo. Y muy claro. Bombalet le decía, está loco. Claro, le decía, este gallo está loco. Y le decían, el Loco Pepe. Y el equipo todo, ah, el Loco Pepe, el Loco Pepe. Yo nunca supe quién era el Loco Pepe, porque hablaban en el programa del Loco Pepe. Años después me enteró que el Loco Pepe es Cepu. Claro, claro. Y no, y muchos de ellos, yo creo que todos los que... Yo fui al funeral del maestro. No, ¿en serio? Esto no lo sabía yo. Fui al velorio también. ¿Qué año fue? Esto fue, uh, hace como cinco o seis años, yo creo, más o menos. Yo me acuerdo haber leído una crónica que sacó de revista El Sábado, de los últimos días de Eduardo Don Balé. Y hay una escena que me quedó grabada, pero así, con tinta. Era que... Siete años, fue el 2015, se busque ahora. Fue cuando, la noche anterior, va solo a un karaoke. Sí. El 17 de septiembre va solo a un karaoke de Vitacura, una cosa así. Y canta Puerto Montt. Ah, y antes, y se retió con la actriz de Dónde Está Elisa. Claro. Si me acuerdo que hay un... Ella cuenta, y está en un karaoke y va solo, y canta Puerto Montt, pero así, con toda la pasión del alma. ¿Cachai? Como estamos hablando de, no sé, menos de 24 horas antes de quitarse la vida. No sé, encuentro que se imagina así de alguien que va a un karaoke solo. Y canta Puerto Montt. Que no es cualquier canción, además que es como una weá... No sé, me pareció tan real. Me pareció muy bonita dentro de lo trágico. Sí, pues poético incluso. Está bueno para hacerla. Sí, está bueno para hacerla. No digo que lo voy a hacer yo, pero uno nunca sabe. La vida tiene mucho recoveco. ¿Quién dirige la vida? ¿O quién hace Don Balé? Esa es la primera pregunta. ¿Qué actor chileno puede ser Don Balé? ¿Quién podría hacerlo? Yo. ¿Ya? Es que eso respondería el maestro. Claro. ¿Quién es el mejor comentarista deportivo? Yo. ¿Quién es el mejor del mundo? Totalmente yo. Es que esa era muy buena. Muy buena. No, 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 no le dicen. ¿Quién es el mejor? Yo. ¿Quién es el mejor del mundo? Yo. ¿Dónde el ser egó, la trabó? Incluso aunque fuera en parodia, ¿no? Porque puede ser que tiene algo también de estar riéndose de sí mismo, pero es tan castigado y en el caso de Don Balé fue al revés, fue premiado. Yo creo que necesitábamos en ese momento como sociedad alguien como un balé, porque en el fútbol existía otro estilo que en ese momento fue despreciado, pero con los años fue nuevamente reconocido, que era el estilo Cúlito Martínez, el estilo Zapito Linton, y de repente llega alguien con la sabiencia futbolística que tenía Don Eduardo y remeció todo, remeció el ambiente, nadie podía creer, y todos empezaron a decir, no, este era malo, era malo, y de repente alguien frontal que decía las cosas, una sociedad chilena de los noventa que era muy empacata, ¿cachai? No era lo de ahora, ¿cachai? Para nada. Entonces, donde nadie criticaba a nadie, donde todo era muy pusilánime, muy mojigato, muy cabeza gacha, llega Eduardo Guillermo Don Balé a destruir lo que encontró, nomás fue y le puso apodo a todo y se burló de todo, y fue irónico, fue sarcástico. Una vez dijo, yo soy el mejor comediante, reconocido por los mismos comediantes. Y yo escuché eso, y claro, yo había conversado con él tres días antes, y yo le había escrito, usted maestro es el mejor comediante que tiene Chile. Claro, además también yo me acuerdo, haciendo la misma línea de comparación, que Abello, cuando hacía Tierra 2, era un balé, eso es lo que estaba haciendo, estaba haciendo un balé mezclado con otros, otra parafina, pero... Mira, a mí me pasa mucho que, por ejemplo, cuando he ido al sentido del humor, hago cosas de bombalet, entonces ponen, hazlo de Abello, oh, bombalet, es bombalet. Sí, es bombalet. Pero siempre Tierra 2 fue estructurado en base a lo que hacía bombalet con el Chico Peñaguillo, o Marcos Otomayor, o lo que hacía en Terra, es súper parecido. Esa dinámica. Sí, era esa dinámica. Entonces, claro, encuentro que era muy divertido, yo veo los compactos, me muero la risa. A veces me pongo, me subo en la trotadora, compacto al maestro, y arriba. A veces me tomo un vino, me siento en la tina, y me pongo un cucharón compactito. Una bajita, vaso de leche, ¡ah, tío! Oye, pero... Yo no voy a nada, yo no voy a nada, pero en este programa voy a ir, porque me caen bien los cabros. Lo único que pido es, las únicas personas que me pueden hablar, Fabrizio Cupano, Pedro Ruminón, si quiero un café, un café de grano, una Coca-Cola, una Coca-Cola Light. Pido dos veces lo mismo en distintas versiones. No me acordaba de eso. Sí, y no, y la producción tanto, ¿por qué pido una Coca-Cola, Coca-Cola Light? ¡Hasta comprarla! ¡Hasta lo mismo! ¡Hasta lo mismo! Sí, no, además, me acuerdo que él fue amable con nosotros, él fue súper amable con nosotros. Súper amable, y fue chistosa su participación, pues te pegó. Bueno, de hecho, a mí me ha pasado que ahora que el internet se trata de ser compilado y, güey, me sale el momento, y me da, puta, es que, bueno, también ahora el internet es cualquier güey, pero veo los comentarios y es como, ¡ah, cacho, se lo cagó! Y es como, guay, estábamos haciendo un programa de televisión, como, ¿cómo no entienden? Estábamos pasándolo bien. Claro, estamos haciendo una dinámica en donde los dos entendemos la hueá que estamos haciendo y estamos, es que, ¿por qué la gente siempre no es tan literal con la hueá que está viendo? Bueno, yo estuve, yo estuve en vértigo cuando encaró a Giorgio Jackson. A ver, ¿ah, otro momento? Sí. Porque estaba Alison invitada, entonces yo la acompañé y en Camarines estaba conversando con Alison, qué sé yo, y llega una productora y dice, el señor Bombalé quiere hablar contigo, ¿conmigo? Sí, dice que no va a hablar con nadie, solo contigo. Y yo, ¿en serio? Sí. Y fui al Camarín, me dio un abrazo, Pedrito, Pedrito querido. Te quiero decir, en ese momento en vértigo se llevaban por arrastre a un invitado. ¿Verdad? Pues alguien te puede bajar al otro. Claro. Y yo me llevo a ese. Me dijo, a mí me van a eliminar. A mí me van a eliminar mi enemigo. Y yo me voy a llevar a todos, sobre todo a Jackson. Claro, tenía listo. A tu señora no, porque te respeto, respeto a tu señora, tremendo trabajo, y ahí nos quedamos conversando, riendo, del chico Meñalillo, de todas las cosas del programa. Y él cachaba que yo era fan, pero yo me sabía todo. Y estábamos, primer bloque, antes de ir a comerciales, y se manda la cuestión, o a todos les tiritaba las cañuelas. Es que fue heavy, fue heavy porque primero estamos hablando de una época donde los muchachos del movimiento social eran prístinos. La sociedad no los había confrontado de ninguna manera, de ningún ángulo. Entonces yo creo que fue la primera vez que alguien confrontó a alguien de esa generación, ¿cachai? y no sabe qué hacer con la hueá, porque es como... Y tiritaba las cañuelas, yo lo vi. Es que a cualquiera tiritaría las cañuelas. A mí también. Claro, o sea... Yo me fui muy nervioso y fueron a comerciales y el maestro se descompensó, no se sintió bien, y ahí ya se retiró. Es que bueno, yo recuerdo cuando nosotros lo entrevistamos, igual el maestro ya estaba bastante empastillado, se notaba una pequeña letargo al hablar, viste, como esa boca seca que trae las pastillas. ¿Sabes qué? Yo encuentro que sería súper buena idea lo que dijiste de hacer una película de él, cuando que sería sensacional. ¡Pábulos! Y es muy buena la historia porque además el maestro tuvo cáncer, le dio la pelea al cáncer y después dijo ¿Sabes qué más? Chao, me voy. ¿Fue dónde? Después de haber ganado una hueá. Bueno, yo le diría un cáncer terrible, le ganó y después dijo ¿Sabes qué? Yo, chao, compadre. Hasta acá llego yo. Después de haber gastado plata, de haber estado en la esquina y todo, bueno, yo encuentro que eso, tomar el poder y tener la decisión y la valentía también. Yo creo que está un poco demonizado tomar la decisión de abandonar este mundo por voluntad propia, pero yo encuentro que eso es muy valiente. Es que yo encuentro que ahí hay una hueá que no tiene ni una lógica, porque obvio que tiene que ver con intentar asustar a la gente para que no se mate. Eso es todo lo que el mensaje de como no, Dios odia a los que se suicidan, ojo. Le conviene a los bancos nomás, le conviene a esos hueones. Claro. Sí, le conviene a ellos. No, porque, porque, hay que matarse, además que, yo me acuerdo cuando sucedió, yo empecé en este mismo artículo del rey estresado, que creo que incluso está en un podcast, por si lo quieren escuchar. Él estaba, tenía una pieza en el mismo hotel donde estaba la radio. Sí, hijo. Sí. Él estaba en el mismo lugar donde trabajaba. Casi como que abría una puerta y se iba al estudio, o sea, una hueá así de... Hotel Los Nogales. Lo que pasa es que a Bello antes de ir a Viña, según él, no le creo, se hospedó en el Hotel Los Nogales. En esa habitación, piso 13. Se hospedó en ese piso, según él, yo nunca le he creído. Una semana antes se hospedó en ese hotel para inspirarse. Pero para que él para luego subir a decir una cosita más tierna, porque, o sea, no tiene nada que ver con el personaje de Bonvalet lo que fue a decir a Viña. No, va a decir que el maestro, yo creo que, por ejemplo, había un gran seguidor de Bonvalet también, porque yo creo que lo que más congeniamos en un inicio con Felipe es que la historia de él, adolescente, o entrando a la universidad y la mía, siendo más chico, como ocho años más chico, súper parecía porque estábamos escuchando las mismas cosas en el mismo momento y también tratando de encontrar una figura de alguien que te aconsejara, entonces yo creo que era importante que la figura de Bonvalet es la piedra angular de la comedia chilena y nadie lo sabe. Claro, es la lámina oculta, porque yo creo que toda la hueá que, claro, cuando uno ve los compilados de Avello y de Bonvalet, tú empiezas a ver las líneas de trabajo que son las mismas y además que tiene que ver con una hueá que es como, a mí, que es como el delirio, que es como el delirio donde ya no hay, o sea, que no existe, por ejemplo, en la Argentina, o sea, existe una versión de eso pero siempre es muy falsa, aquí hay como un delirio que es más real, que es como un loquito ya así, volverse loco nomás, ¿cachai? Al final la gente es como medio, medio, sí, está como asumido como por la sociedad, entonces yo creo que esa es la hueá que lo hace más original. Sí, es dejarse llevar, yo creo, como decir, ¿sabes qué? No hay nadie acá que hable o que diga ciertas cosas, pero más allá de esa choreza de decir, vamos a decir la verdad, es cierto, porque esa es la peor, güey. Sí, así como, como esa hueá de cuando acá los poderosos nos temen, ¿cachai? Como esa hueá de los boys, ¿cómo se llama? Los bad boys, los bad boys, que como los poderosos nos temen. Bueno, los poderosos no tienen ni idea, los poderosos le están haciendo un masaje tántrico a todas horas y están cagados en la risa, no tienen ni idea. Una raja, una raja a tu cagada de video, güey. Claro, a los poderosos están cagados a sus toras con las 3.000 personas que están conectadas, ¿cachai? No era esa choreza falsa, sino que era una choreza de dejarse llevar, de correr el límite, pero sin que nadie se diera cuenta, como que todos dijeran ¿está loco o no? Claro, o estás diciendo una hueá que nadie pudo haber dicho antes es como una sabiduría máxima o una locura nomás de mente. Claro, y dejar esa duda hasta el día de hoy me encuentro que es el tremendo loco. Mira, en la biografía de Charlie García sale como una frase que dijo Oscar Wilde, que una vez te la dije también a Felipe, que como puso que decía, mi gran drama es que puse mi genio en vivir y en mis obras solo el talento, ¿cachai? Como que el genio era vivir y el genio era hacer él y en las obras nomás solo puso el talento, que igual es una gran cosa. No, pero la gente tan talentosa, claro, la gente tan talentosa que desborda su trabajo, no se trata de lo que hace, sino que cómo vive, además que también el final. Ahora me decido que si se burló el maestro, ese guadón es bueno para hacer la broma y la salida. Sí, porque no puede todavía mostrar su verdadera personalidad, le tiene miedo a mostrar quién es, entonces todavía tiene que ocupar los chistes como un escudo, un escudo... Hay que concuerdo completamente con la... Pero es una etapa, es una etapa de la vida, yo creo. Cuando está todo el rato hueando para nunca decir, o sea, es que la verdad es que no sé, o la verdad... Es que yo no sé nada. Es que yo no sé nada, esa es la hueá, yo no sé lo que estoy diciendo. Pero sí, sé que yo pensaba también ahora como en el contexto de Chile actual, puta, que falta... No digo que alguien como Bombalé, porque yo creo que igual él cayó en su momento, por eso existe... Pero como ahora todo es tan falso, o sea, me da la sensación de que todo es tan como oportunista, que como que yo siento que a Chile le falta como un acto psicomágico. Sí, pero no es el momento todavía. Puede ser, puede ser que eso sea. No, este es el momento de lo malo, estamos en una etapa mala y este es el momento de lo malo nomás, ¿cachai? Ganaron los malos, pero como en toda historia, como nos enseña la humanidad, los malos ganan por un ratito nomás. Entonces, luego viene un cambio y así, pero no sé, yo creo que en el momento que es como, ¿sabes qué? Ya, ustedes ganaron, jueguen, ustedes tienen la pelota, demuestren, demuestren, ya, hagan su juego. Hagan su juego. Y va a pasar un rato, va a pasar un rato. Yo quedé desesperanzado. Yo estoy desesperanzado. Y su nombre de esperanza. Sí, su nombre de esperanza, su nombre de fe, pero yo creo que lo que sí, yo creo que fue el punto de no retorno, la indetectable. Yo creo que cuando se pasó eso, de verdad, ahí ya no hay para dónde ir. No hay discurso que supere esa gráfica, ¿cachai? Como no hay nada que se pueda decir después de esa conversación. Claro, es que, mira, yo me acuerdo cuando vi eso, yo me acuerdo que tenía un show y miré el celular y tenía varios mensajes y no entendí nada, así como, cago todo. Y yo así, ¿qué onda? Y no tengo Twitter y me hice una cuenta para salvear. Y me meto, oh, y un show y teníamos que ir a comer después, un show de socios. Y todos nos decían, ¿qué te pasa? ¿Por qué te tienes esa cara? Y que no saben que que se metieron una bandera en la barra. Es que mira, no hay otra forma de explicarlo además, no es como, no, no hay otra forma. No, es eso, no hay otra weá, no hay ni una weá más. Claro, y un silencio en la mesa, ¿cómo? Mira, revisan sus celulares, un grupo de personas que se metieron una bandera en la raja. Y ahí yo dije, oh, ya cagó todo. Pero es que además es muy penca saber que uno está del mismo lado de gente súper penca también, porque uno puede decir muchas cosas de la gente de los retrasos. Pero también en la gente de la prueba había acá penca, ¿cachai? Había gente que uno decía, yo estoy al lado de este también, pero si estoy de la otra línea es peor aún. Entonces, oh, ese problema igual de las votaciones binarias, que es como o a favor o en contra. Entonces, te miráis para el lado y estáis con unos hueones que sí, en otro contexto no tendría nada que ver con este conche de su madre, no quiero nunca estar en el mismo carrete que esta persona. Pero claro, un poco el momento, bueno, a mí me pasó en Eweas cuando decía como, bueno, esto se trata de quedarse callado, ¿cachai? De eso se trata, ¿cachai? De quedarse callado para, por ejemplo, no sé, me pasó con un video que se hizo medio viral, que yo hice un chiste en la Pintana, me invitaron a un evento en la Pintana. Entonces yo me subí al escenario, miré al público y habían puros adultos, y había una niñita durmiendo, de hecho. Y yo le digo, oiga, ¿puedo contar un chiste más suyo tono porque su hija está durmiendo? ¡Ele nomás, copano! Y habían, no sé, cien personas. Había, fui a hacer un evento que no le había ido bien, ¿cachai? Entonces yo arriba al escenario podía ver que había poquita gente y conté un par de chistes y el agua. Alguien sacó un chiste, medio subió de tono y puso, mira, copano, frente a niños, contando. Y de hecho, un hueón lo empezó a mezclar como que yo había estado en Valparaíso, como que yo había contado ese chiste y luego, al lado mío, alguien se metió la bandera en la raja. Peloneando a la indetectable. Como yo, el show de apertura es la indetectable. Además, que tú me cuadras así como, el copano, reconocido amigo de la indetectable, hace este chiste. Eso. Estos son los tuyos, ya. Y ya, pues esa fue el agua que luego estuvo en The Fate y toda esa gente vio, de hecho, Iván Puduje lo puso también, dijo que había sido un chiste de Louis C.K., que yo había robado según Iván Puduje. Es mentiroso, es tan weán. Bueno, pero más allá de eso, más allá de eso, lo que más me dolía a mí, cuando andaba pidiendo que escribieramos chistes. No se acuerde, ya, pues. Oye, pero lo que más me dolía a mí, lo que más me dolía a mí, es que yo no podía decir, es que había poca gente. Porque eso al final, la única explicación que yo podía dar es que, bueno, no había nadie. Entonces, no, pero no podía, porque era cagarme el movimiento decir eso. A mí me pasó, porque el programa es Limin y como que me preguntó por qué me parecía como la paridad en piña. Yo dije que era una tontera y qué sé yo. Me lo agarró un constituyente a Raúl. Un hueá que aparece de repente como en un programa, parecía como en esa época. Grande Pedro Ruminó explicando que la paridad una estupidez. ¡Oh! Puta, que sabés que, ¿cómo dar la vuelta larga para explicarle que la paridad, puta, se ejerce en espacios de poder y que viña, los comediantes, no tienen un espacio de poder? ¡Oh! Ya sabés qué. Mejor no decir ni una. No, porque empezar a conversar es agrandarlo nomás, pues transformarlo en una verdad. Claro, entonces esto, y todavía lo hacen, toman como extracto, seguramente lo van a hacer con este video. Oye, háganla, güey, me da lo mismo, me da lo mismo. Mira, van a usar este, yo sé que van a usar este, que Alejandra Valle en un momento dijo que se iba a ir de Chile si el rechazo ganaba. Sí, se me acuerdo. Entonces, con ese ofertón, ¿cómo no va a ganar? Se anda poniendo esas ofertas sobre la mesa. Es que hasta yo estaba así, ¡ay, ¡ay, me tiritaba la mano! Sí, es que bueno, puta, de verdad, uno no está de acuerdo, o sea, y me pasa muchas veces que es como, bueno, pero tú estás de acuerdo así, con Maduro, y es como, obvio que no, pues, güey, obvio que no. No es como, bueno, también la típica güeya, que como si tú vos estás ahí por, por, no sé, por apoyar al gobierno de Boric, significa que también está ahí apoyando a, hueón, China, más o sea tú, ¿cómo crees? Y que erís comunista, derechamente. Sí, pues no existe nada entre medio, eres comunista. ¿cómo deberías celebrar Halloween porque eres comunista? Y todos saben que Lenin fue el que inventó Halloween, hueón, todos saben que fue esto, esto, Además, yo no celebro Halloween del año, de los años ochenta, o antes que todos los hueones en Chile, la decoración que tenía en la casa, puro Halloween, sin ser Halloween, tenía puro Halloween. Tela araña, teníamos araña, tela araña, hueón, pudrío. Tela araña. Pero Pedro, es mayo, no, da lo mismo. Pura, que mi casa es más que otra casa. No, yo, 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 bueno, me tengo que tragar todos los semanas un hueón que me pone, pero hoy viene Estados Unidos, y yo como, hueón, tú que chas que existe acá, el partido demócrata, que ha tenido varios presidentes, de hecho, el presidente actual es de esa coalición, chucha. ¿Y cómo, y cómo, y cómo, ¿me escuché? ¿Se cortó? Se cortó, pero, ah, ya. Como Chomsky, como, bueno, Chomsky no es republicano, tanto autores, tanto artista, tanta gente, que piensa, tiene un pensamiento de izquierda en Estados Unidos, Estados Unidos tampoco es de derecha, ¿no? O sea, Juan, yo pago mucho más impuestos acá que en Chile, los impuestos son mucho más altos, y la educación es gratis, no sé, digo, como alguna guapa que yo digo, bueno, entonces, ¿cómo? ¿Qué pasó acá? Entonces, estoy comunista? Estos gallos son los de Nueva York, son todos comunistas. Oye, a mí se me pegaba tu imagen, ahora. Sí, es que tuve que, se me estaba cargando la batería, y tuve que sacar el Wi-Fi directo, entonces, parece que Estados Unidos no tiene un Wi-Fi, te digo al tiro. Puta, es que el Wi-Fi he inventado por los rusos, fíjate. Ay, a mí me gusta esa respuesta también, que tampoco es tan comprobable, como dicen, o sea, hay celulares, eres comunista, y uno responde, oye, al celular lo inventaron los rusos. Es que, la internet te obliga a tener unas respuestas cortas para puras huevas, ¿cachai? Como para cagarte, hueón, en comentarios. Claro, y los satélites lo inventaron los rusos, y sin satélites, los celulares no existen, entonces, el comunismo, y el celular es lo mismo. Como, hueón, los dos lados, cállense, hueón, déjenme con mi Telmex, cagado la risa, hueón, déjenme con mi Belsa, cagado la risa. Además, es una hueá que siempre me da mucha risa, esta hueá de como, si tú vives dentro del sistema capitalista, no puedes criticarlo, ¿cachai? Y es como, pero entonces la hueá es un culto, es como una religión, o sea, si tú participáis de la hueá, no podés tener ninguna, ninguna objeción con la forma en que he llevado a cabo. O sea, te compraste un helado, ya listo, ahora tenés que aceptar, eh, puta, la evolución de los impuestos, tenés que, o sea, porque ya está ahí adentro, ¿cachai? Y más como, ¿cuáles son las otras opciones? Como, ser un mendigo loco. Claro. ¿A ti no te pasa que después de todo eso, como a mí, a mí me pasa que es como, ¿sabes qué? Ya no me interesa nada, como que yo perdí como todo interés, como que, como que quedé medio desolado, como decir, ah, ¿sabes qué? Chao, chao. Y no con esa, esa actitud media paternalista de mucha gente que leí que era como, ahora hagan su bingo, yo no voy a abortar en nada. Si no, 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 desde una visión más humana de decir, oh, ¿sabes qué? No, no me meto en nada más que esta hueá es imposible. Es imposible como, hacer grandes cambios, ¿sabes? Como que todo tiene que ser muy, en la medida de lo posible, muy, muy cosmético, muy de avances lentos, como que ya hay que entender que la sociedad chilena es de avances lentos, y así va a ser, ¿cachai? Como que me pasa eso. Claro. Como que me agoté, me agoté. Ya no quiero nada. Tuve una sensación similar, y la única como conclusión que me pasó en la cabeza fue como, esta hueá es como un tío, que uno quería cambiarlo, quería mostrarle, tío, mira si existen otras cosas. ¿Un tío del sur? Mi tío del sur, por ejemplo. Y mire, tío, si no, si está bien, que los que se puedan casar, y el tío, y al final hay que decir, hay que quererlo como es. A Chile, hay que quererlo como es, hay que aceptarle sus tiempos, hay que esperar que se muera alguna generación, ¿cachai? Como que, hay que dejar de intentar cambiarla y empezar a quererlo como es. Sí. Y eso es lo que aprendí. Y también abrazar la duda, ¿no? Abrazar el neoliberalismo. Abrazar. Hay que abrazar el neoliberalismo. Ya, se acabó. Oye, parece que está mala la conexión mía o la conexión tuya, no sé, me dice aquí el Gustavo. Pero la gente le da lo mismo, yo te escucho. Yo siento, sí, oye, paremos con los podcasts que se ven. Gustavo, mete una foto mía, una buena, y te audio. Métete una de cuando tenía 26, güey, métete. No, yo estoy mejor ahora que a los 26. Tú sois de eso, guapo viejo, como digo yo, guapo viejo. yo soy onda George Clooney, me envejezco y mejoro, yo soy esa onda, sí, mejor, mejor, totalmente, porque eso de ser joven y bonito, uno sabe que va a cagar en el futuro, en cambio, todos los que son feos jóvenes, saben que tienen mucho por alcanzar, mucho por mejorar. Sí, para más que billetera que mata galán, ahí está, leí la billetera a un mamaduro. Billetera, moto, galón, con chucumón. Oye, hablaste de billetera, hay una guay que me causa mucha curiosidad de tu posteo, ¿qué chuchas hacen vestidos de Trek? Porque eso no lo explica nadie, en el show de eso, no hay una, no hay una correlación, yo solo veo fotos de ellos vestidos de Trek felices, y digo, ¿qué pasó en el espectáculo que terminaban vestidos de Trek? No, es que hay, el espectáculo de socios es un show, es una obra de teatro. De Trek. Es un teatro en televisión. ¿Es un pato torre? Es un pato torre, entonces tenemos diálogo, yo, ¿sabes qué? Tuve que ensayar por primera vez en mi vida, ensayé todos los días, varias veces, y cada vez que vamos a hacer el show, ensayamos el show completo antes de hacerlo. Ah, claro, cuando hacíamos la ley del hielo, que era alguien muy bueno en tocas. Era bueno, sí, pero era sencillito, por eso no podíamos llegar adelante, pero cuando intentabas algo un poquito más complejo. No, yo era, yo era, anda a comprar una polera en la ropa americana, por favor. A veces estábamos en el show, estábamos en el show, hoy la polera no la traje, bueno, y alguien salía, iba como una weá en la esquina, y una polera. Y era que entonces no cortaba las poleras, no dibujaba unas tetas en las poleras, y eso, ¿por qué no le hablábamos? No, era bueno. No, pero acá hay una producción, y se trata de que Pancho tiene una, a su hija, y su hija le encanta Trek, entonces nosotros queremos hacer este, Pancho quiere que hagamos un show para su hija, y que la entretengamos, y se trata todo el rato de cómo no nos sale, o cómo la podríamos hacer, entonces al final, estoy contando los secretos. Este es el spoiler, spoiler. Entonces al final, se logra, se logra después de muchas peleas, discusiones, y hay un musical, final. Es Trek, se termina con Trek. Hay un musical, hay baila, hay coreografía, hay canciones, yo descubrí, desde a poco descubrí tu talento, que no sabía que, que podía desarrollar, no digo que los tenga, sino que los pudo desarrollar, pero, esa, y no me había preguntado, porque tenía esa curiosidad, la estaba guardando para el, ¿cómo te pregunto, Pedrito, ¿por qué eres Trek? 3 de la mañana, Pedro, sé que este güero me deja dormir, ¿por qué estás vestido de Trek, de pronto? Me preguntaba, weas peor, a las 3 de la mañana, con Chino Mundial, eso es verdad, me preguntaba, weas peor. Pero sí me, 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 sí me causaba mucha curiosidad, que bueno saber, porque decía, ¿por qué parte el show con ellos normal, y termina vestido de Trek? ¿En qué punto la weas se transforma en Trek? ¿Están pagando los derechos de Trek, o no? No, no, porque se llama Trek, no se llama Trek, así que, señores de Disney, corten sus ganas, señores de Disney, deténganse ahí. No, pero, ¿sabes qué me gustaría a mí hacer un día? Un, un podcast, un capítulo, de nuestro, pelambre sobre la comedia. Ay, qué sencillo. Sí, sería súper bueno, es que sería, pero no sé si habría, vuelta atrás, para algunos días. Es que, si leyéramos nuestro historial de conversaciones, sobre la comedia. Es que, bueno, además que, además que a mí me ha pasado ahora, que, como voy a Chile poquito, y toda la wea, ya no vi más, a muchos juegones. Entonces ahora puedo pelarlos con tranquilidad, porque no, no me los tupe nunca más. No, no sabría. Además que ahora, cachate, igual ahora tienen sus locales, hay como gente que es de, es doble estándar, gente de gran refugio. No, y hay gente que, que, que se quedó con el local, pues entonces, no cruzan. No, lo, lo, lo producen. Y hay comediantes que no, no son llamados, a esos locales. No. Porque los producen otros, pues entonces, ahí hay una, hay una, no sé, que esta cuestión, es un medio chico, pues tú cachai, o sea, tú estás ahí, tú estás ahí, por la mierda, a mí. Yo estoy aquí, en la meca. Claro, y acá, chiquitito, entonces está, surgen todas las cosas que aparecen cuando los movimientos crecen mucho, todo esto, estos acabronamientos, estas envidias por cosas tan pequeñas, tan chiquititas, estas peleas, por nada, si uno sabe, uno las ve y dice, que lo están peleando por una huevada, tan íntima. Pero en el fondo, lo que hay, lo que hay aquí, es una revalorización de los 30 años. Se está volviendo a mirar los 30 años, lo que hicimos en los 30 años, con otro ojo, se nos criticó. Están valorando, están valorando al Dino, están valorando al Dino, los criados. Están valorando al Dini. Al Bombo, al Dino, a todos los que... Al Dini, al Mauricio, hueón, al Flaco, al Mauri, hueón, a todos los que miraron en menos, ahora lo están valorando, todos estos hueones. Ahora lo quieren poner de ministro del interior, esa es la guá que quieren. Todos estos soya, En dos semanas más van a valorar el Club de la Comedia, pobres hueones. En dos semanas más nos van a valorar. Pero el Club de la Comedia vendría siendo como como Claudio Rego. Como... Como Claudio. No, como Víctor Barrueto. Como Víctor Barrueto de la Comedia. Tanto que miraron en menos. Revaloricemos los 30 años, chiquillos. Oye, los 30 años no fueron tan malos, hueón, no fueron tan malos. Las cifras están ahí, vean los ratings, vean los ratings, las cifras están ahí. Y la generación de ustedes todavía no puede, no pueden armar un programa, todavía lo espero. La generación de ustedes la veo toda cagada y no pueden armar un programa si los 30 años no fueron malos, hueón. No fueron malos. Con Cuevas en un reel. Con Cuevas en un reel. Hueón, apurados te hacen un reel, po, ni sudando, hueón. Y nosotros subíamos a un cerro, volvíamos con 40 Jesús, con chiquillos. Sí, po. Con 40. Y tres escritos, y con 40 volvíamos. Y no salen nada. Cuando veo, cuando veo, por ejemplo, toda esta hueá de TikTok y todo, la calidad no es altísima, para nada. No. Es bastante malo. pero nosotros teníamos una capacidad de producción que era absurda. O sea, hueón, era como si una, como diría, ah, el jueves tengo que hacer 250 TikTok. ¿Cachai? Sí, sí, yo también veo las cuentas, dice, próxima semana más, vamos a subir otro videíto. Hueón, yo ni subí todos los días y no hacen nada más. ¿Qué están hablando? No, bueno, nosotros eran así como, ya, hueón, hay que grabar 12. Y después llegaba con un productor y decía, hueón, tenemos la cagada, hay que grabar 20 más. ¿De dónde? Una cabra, ustedes son buenos, ustedes van a poder. Yo recuerdo que había un momento, ya de así, de sequía creativa igual, pero donde nos decían, tenemos una cocina. Eso era todo. Inventa una hueá, y tienen unos trapos, inventa una hueá de cocina. Ya le cachai que el nivel, era el espacio físico, hacía el chistera. Oye, tenemos una, una estación de bomberos. Listo. Sí, eso era, sí. Poco está para que vean, pues si la concertación no fue tan mala. No fue tan mala, hueón, no fue tan mala, claro. Mira, quizás no cambiamos la constitución, es cierto, tuvimos que gobernar con el dictador, pero aún así. Levantábamos 20 puntos tranquilitos. Tranquilitos. pues bueno, está bien. Pero que si estaban, por ejemplo, socios, en el primer capítulo, y yo tenía un tiempo que no hacía tele, ni una hueá, y que lata de más, pues no quería hacer ni un programa y, puta, primer capítulo, pero me dio 11 puntos. Y en el grupo de WhatsApp era, bueno, fue la zorra, 11 puntos. Y yo no cachaba la diferencia y cómo había bajado los ratings de la tele. Eso no se punto era para matar. Y estaba en la playa, claro, yo escribí en la playa, estaba en la playa, veo la hueá, y le escribo, pero cómo no fue bien, eso es pésimo. No, hueón, como que ahí me explicaban que todo cambió, pues como que yo no me di cuenta, ya chau, no ves que nunca más, pero bueno, la opción bajó mucho, mucho, con 9 puntos está ahí listo. Bueno, y a nosotros nos reguleaban con 15 puntos. No, yo recuerdo que, o sea, bajar de los dos cifras, bajar de los cifras, no era así, no, esta hueá se cancela mañana. Pero bueno, el primer capítulo del late promedio, 15, tuvo un conflicto de 19, y al otro día era un funeral. un funeral. Un funeral. No, todo cambió, todo cambió, bueno, es que no nos escucharon a los viejos con serpa, no nos escucharon, bueno, no nos dejaron, es que bueno, ellos quieren el poder, ahí tienen. ¿Con quién te identificas tú de la conceptación? ¿Qué personaje te identifica a ti? Ah, bueno, Carolina toda sin duda, pero vaya de lo físico. Qué bueno igual este juego, ¿qué personaje de la conceptación listo? Que además es tarcha, además es tarcha, porque todas las opciones son más o menos pencas. Sí, Fulvio Rossi. Fulvio Rossi, Genaro Arriagada, Patricio Tombolini, yo, muy Patricio Tombolini. ¿Cómo se llamaba este? Que era como un enano, que era como un, 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 Mirko Macari. ¿Cómo Mirko Macari? Era un rubio, chico. Pero tírate más datos. Ah, mira, este es el dato que te tengo. En Isla Dosson fue interpretado por Matías Vega. Te fuiste completamente. A ver, ¿me escuchás, me escuchás? Ya, espérate, voy a, voy a reconectar esto. Toma un segundo. Un segundo, un segundo, un segundo. Oye, te fuiste completamente, me fui yo, yo estoy acá. A ver si ahora sí. Todos pueden verte y escucharte. ¿Eso dice? Ahora yo, yo, yo estoy de vuelta, no sé si funciona, pero estoy de vuelta. Yo no veo, Fabricio, pero si, si tú lo decís Gustavo, yo te sé. Gust, ¿estamos bien? Ya, yo también te veo, y veo Pedro. Este es el dato trídeo que tengo a esta persona. En la película Isla Dosson fue interpretado por Matías Vega. Osvaldo Pucho. Osvaldo Pucho. ¿Quién fue interpretado por Matías Vega? ¿Cómo pasó eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás hablando de un weón que torturaron, lo torturaron en Isla Dosson? Pero imagínate ser torturado en Isla Dosson. Pasan los años y dicen, vamos a hacer una película sobre tu experiencia vital, lo horrible, todo lo que sufriste. ¿Y qué me vas a interpretar? Puta, mira, estamos entre Javier Olivares y... Rodríguez Guiño, de Radio Corazón. ¿Tenemos a Spider-G? O a... Oye, mira, estamos en Chisófalo, Osvaldo Dolorza, Pelo Verde, y Rodríguez Guiño. ¿Cómo le digo? ¿Cuál te tinca como para hacer que te haga tu personaje? Se pasó la weón ordinaria. Oye, el Matías Vega, ¿no me dice eso? ¿El Mati? No. Pero aparecen todas las cosas de jóvenes, y yo pienso, pero si este güey era joven cuando uno era joven, pues, y aparece... O el otro día lo vi en una weá con la combo tortuga bailando, y yo decía, pero este güeyón, ¿qué? Como que no, no le sale en cana, sigue siendo joven. ¿Y qué pasa con... ¿Cómo se llama este otro que también es joven siempre? Puta, ¿cómo se llama este güeyón? Ah, el gallina. Mira, gallina el otro día me escribió porque si quería trabajar en la radio de los 40. ¿Ya? Parece que el hombre tiene su poder y cosas. Tiene su poder el gallina. Y le dije, pues, mucha gallina, yo no siento que... siento que no puedo hacer nada en la radio, porque no me sabría ni las canciones que hay que presentar, como que ya estoy en otra edad, gallinita, no cacho nada. Y de ahí le dije, oye, tonto culiado, ahora mandáis tú ahí. Y se empezó a reír y toda la radio. Pero, claro, envejece también. Sobre Osvaldo, Puscio, Puscio, no sé cómo se dice, me acuerdo que a él, él contó que en Isla Dawson le torturaron y le hicieron comerse su propio bigote. ¿Su propio bigote? Los milicos le hicieron comerse su bigote. Esa cena no está en la película. No, pero yo pensaba, siempre pensaba saber que, yo pensaba, por ejemplo, y después era como un hombre bien conciliador y de un discurso así como Chile se tiene que unir. A mí un hueón hace que yo me coma el bigote. Yo sigo bigote toda la vida. Esa guate me radicaliza, pero a niveles... Sí, un terrorista me vuelvo. Me vuelvo un terrorista de Estado. Un bigote, tú qué chiqui, lo fuerte, quiere decir que te hagan comer un bigote. O sea, imagínate lo difícil para mí generar un bigote. Y que más después me lo tenga que comer, porque nunca he tenido bigote. Imagínate, primero tienen que por meses estar ahí esperando para que termine el bigote y luego me lo tengo que comer, conchito. Lo bueno de esa película, cuestión de la fuente, el personaje. Era malo, ¿no? Un militar malvado. Y fíjate que con los años... Estaban en sus salones. Sí, el maestro dijo, hostia, al fin, conchito. Esta es la mía, pues si el hombre militar, no, si tenía sus cosas y los... Pero todas esas películas también, la protagonizaban en Jaim Vicuña. Sí, él era... un súper actor, pero claro, tiene su lado público, que claro, la película está ahí, puta, lo pasa mal. El cine como de la concertación, ahí yo creo que se cayeron. Si hubieses hecho buenas películas de los personajes de la concertación, ahí sí que se oye otros 30 años. Bueno, es que hay que hacerlas ahora, hay que hacer ahora todas esas películas. Nueve Ciudadano Lago con Lago Joven y Lago Viejo. Lago Viejo solo mirándose al espejo y diciendo, ¿lo hizo bien o lo hice mal? No, mira, la primera escena, va Lago en su auto pensando, ¿lo hice bien o lo hice mal? Y suena, tit, sigue manejando en una autopista, tit, sigue manejando, tit, los tags. Y eso, fundimos y está Lago ya en sus últimos días, año 2060 y la máquina, tit, se van juntando los sonidos, mira cómo te hago el guión, mira cómo te lo encadenó. Y mira por el lado y le dice a su hijo Ricardo Lago, ¿lo hice bien o lo hice mal? El hijo cierra los ojos y empieza el raconto. Y Ricardo Lago Beber con mono, ¿hay visto esa foto que tiene un mono? Está con un mono al lado. Y el papá le dice, ¿qué estáis haciendo con ese mono, saco, wea? Sácate ese mono, weón, estoy hablándote de mi vida, weón, de mi legado, estúpido. ¿Cómo no tuviste otro hijo para ponerle Ricardo también, concha tu madre, weón? Tonto, weón, te odio. Te odio eternamente, tonto, culiado. Lo hice mal quizás, pero con vos sí que la hice mal, no tengo dudas. Hay un libro que quiero leer, que no me alcanzé a comprar antes de irme a Chile, que es Canio Cavallo, lo fui a buscar, no está en la venta todavía, que se llama, creo que como Los Años de la Democracia, algo así. ¿Puede que ha ganado plata Canio Cavallo contando todas las cosas de la transición? Él es el que da el todo de la transición. Está con su Blackberry. El guaguito de la transición, sin duda. Canio Cavallo, el guaguito de la transición. Totalmente, porque si en ese momento el presidente de Elwin, miro ya, tengo información, que el presidente de Elwin, no, Canio Cavallo muere, muere de viejo, Canio Cavallo, la historia oculta de la transición, se llama el libro. Y ese peliculón, es que fue en igual que controló un país en ese estado. Sí, es que sabéis que es igual la cuestión, pecamos de soberbio, todos, todos, digo, todo Chile. Claro, claro. Porque igual es difícil, pues sí es difícil para los viejos. Ven, ven también, si todos tienen culpa acá. Y que no tampoco supieron hacer un historial, pues tampoco dejaron su huella, tampoco dejaron... Yo siento que ese es verdaderamente el problema histórico de esta hueá y yo creo que la herida más grande es en el fondo no saber contar la historia de lo que pasó sin ser siempre en el fondo como flautoflagelante. Como que solamente la historia se cuenta como que no... Es que una persona... Bueno, conecta con un bambalé, conecta todo, te hace un círculo perfecto. En el fondo del corazón chileno es muy difícil quererse. Entonces, como no es capaz de mostrar que sí, lo hicimos bien, lo hicimos tan bien que mira, aquí hicimos una película, hay un programa de televisión que tenemos donde mostramos nuestras hueás todo lo que avanzamos, que siempre es como con vergüenza. Como no, sí lo hicimos, pero pudimos haberlo hecho mejor, ¿cachai? Como que siempre es como no, sí, es que bueno, igual tampoco estuvimos tan atentos. Pero... ¿Cuántas películas hay de Mandela y documentales? Sudáfrica pasó por un proceso donde Mandela en el fondo tomó ciertas decisiones... Amarillo, amarillo, dilo, hueón amarillo. Oye, Mandela, negro, amarillo. Mandela, con los de Barker, andá, está bien. claro, estamos hablando de un gallo que estuvo preso unos 30 años y lo han sabido contar bien, incluso existe una campaña de blanqueo de la imagen en Mandela, porque Mandela era bastante radical y después tomó ciertas posiciones, el mismo Pepe Mujica, pero acá el relato ha sido malo, el relato ha sido malo porque ya, como ya, fueron timoratos, sí, fueron un poco pusilánimes, sí, pero por esto y por esto y los resultados son estos. A veces sacan ese discurso pero se lo esconden, por ejemplo, me acuerdo cuando fue, cuando Lagos dijo, oye, cuando empezaron a decir la derecha, oye, pero la constitución es de Lagos, no es la de Pinochet, como que Lagos se le decía, no, 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 yo hice lo que pude porque igual no me dejaron cambiar la constitución, nos bloqueaban todas las hueás, yo hice lo que pude, no es mía la hueá, o sea, tampoco me vengan a mí a decir que es mía, pero luego rápidamente, no, sí, sí, ya, así la derecha y así se me ruso. Ya sí, ya sí. Sí, pues ahí que finalmente ellos terminan siendo amigos y uno termina peleado con los familiares, uno termina con los familiares. ¿Tú sabes que uno termina, yo no hablé nunca más con mi primo Pato, vos? ¿No hablé nunca más? Mi primo le dijo, ¿por qué va a dar este rechazo? me dijo, no me gustó el texto. Entonces, estaba mal regastado. No hay hueá más absurda y habla del delirio también de la izquierda que hemos tenido, ¿no? A mí nos sumamos en esta crítica, nos criticamos a nosotros mismos. Esa hueá cuando decía, es que la gente se va a leer el texto. Nunca. ¿Cómo no conocen a esas personas? ¿Quién anda leyendo el texto? ¿Quién? Nadie. No, y además decía, no, es bestseller. Es el más vendido. El más vendido. Pero hueá, hay en Libby. No lo dejaron en Libby. Incluso, algunos lo leyeron y no les gustó porque es una hueá natural. Sí, pero es que también es una hueá tan larga que te puede no gustar. O sea, otro de los errores, la hueá tan larga, tan llena de hueá, que no te puede gustar el artículo 15 y decirle, ya, no, no, no quiero. No quiero. Pero ¿sabes qué? A mí esas hueá igual me gustan de Chile dentro de todo. Me gusta que... Que no le vienen con hueá a Chile. No, qué impredecible, ¿cachai? Es como vivir en un capítulo de los Simpsons todo el tiempo. Claro. Chachos, mire, le encanta. Le encanta esta analogía. Le va a encantar. Pero es como vivir en un capítulo de los Simpsons todo el rato, ¿cachai? De autoridades simpsonianas a un pueblo simpsoniano donde uno está ahí y no sabe qué va a pasar. Entonces, por ejemplo, decían, no, que la prueba va a ganar y yo pensaba, no estoy tan seguro y no gana. Y 80% quería una nueva y se la escribió y dijeron, no, ya no, ya no quiero. Y hoy día vi una noticia que una presidenta del Frente Regional, una hueá del Frente Ampli, no sé cómo se llama, dijo, no, el momento constitucional ya pasó. Y yo sé, pero aquí se está hueá. Claro, ya es cualquier hueá. Ya es cualquier cosa y todo el rato uno no sabe qué va a pasar porque siempre van a salir con una nueva. Yo hago un chiste así en mi ruina que digo que Fome sería ser comediante en Islandia, en Nueva Zelanda, donde está todo tan ordenado y yo llegaría al comedy de Nueva Zelanda y diría, buenas noches, ¿cómo están? ¿se han fijado que acá está todo bien? Gracias, hasta siempre, buenas noches. Y en cambio acá, puta, tenemos un material todos los días. Yo me acuerdo que una vez conocí una chica que era de Escandinavia en algunos de estos países. Eso tenés. Que los jóvenes allá se volcan a las drogas de aburrido. Pero con los psicotrópicos, como ya, bueno, no puedo, no hay nada que cambiar porque en el fondo está todo, se puede como viajar adentro mío y voy a como a tener putas visiones y hueás como para entender al menos mi cerebro a otro nivel. ¿Eso es como ya cuando tú tenías todo lo solucionado te ponías a drogarte pesado. Bueno, Jorge González una vez decían en una entrevista que todas sus entrevistas son muy buenas y recomendadas también para los más jóvenes. Las autoentrevistas, las entrevistas siempre sacan una buena. Que decía que Chile, lo bacán de Chile era que Chile era un país joven. Estaba todo por inventarse entre comillas porque en el mundo ya existía pero acá estaba todo por hacer entonces primero que salir haciendo una hueá iba a quedar como el más bacán de todo. ¿Cachai? Cosa que por ejemplo pasa con los que partimos haciendo estándar que salen con el discurso los precursores y uno se siente como si fuera José Miguel Carrera un poco. ¿Cachai? Como Higgins, como el primero Rodríguez, como una junta de gobierno de estándar y estaba León, estaba Gonzal, está ahí tú, el Checho y así. Yo un poco como Diego Portales. Claro. Total. Claro. Entonces es tan joven Chile que uno puede hacer cualquier cosa y quedáis como el precursor. Entonces acá lo bacán es eso. Decía Jorge y estoy totalmente de acuerdo con él que uno puede hacer cualquier hueá y se acuerda. ¿Te acuerdas que hubo toda una era de los 2000 a no sé al 2005, 2010 donde era como la primera película chilena de karate gay y así se promocionaba todo, así como este primer restaurante de comidas sushi con mayonesa. Bueno, los podcasts también lo mismo. Los primeros hicieron podcast y la opción. Los primeros podcast lo hicimos nosotros. ¿Qué le importa, hombre? ¿Qué le importa? Exacto. Entonces eso igual yo lo encuentro bacán y no sé si, bueno, Chile nunca va a llegar a esos niveles de civilización donde esté todo listo y todo armado y todo funcione bien al punto que los jóvenes se van a drogar porque no tienen nada que hacer. Los jóvenes se van a ir drogando igual, no va a cambiar, la gente se va a ir drogando igual, funciona o no. Otra forma de drogarse, la gente en Chile se droga como para no deprimirse o porque está deprimido, claro, como para soportar el dolor, no como para experimentar otras dimensiones de su propio ser. Claro, claro, totalmente. Por eso con algunos cuicos pueden hacer eso, ¿cachai? Pero ¿sabes qué? A mí me gusta, a mí me gusta vivir acá. No, no me iría, no me iría para allá. Yo tampoco me iría nunca de Chile. Ah, ya lo hice. Pero no me iría también porque no tengo como, si aquí estamos con weá. No, si lo que tenís que hacer es venderlo todo, weón, eso hice yo, lo vendí todo. No, eso todo me voy para allá. Lo vendí todo, caramba. Yo creo que no iría bien. Pero te iría, o sea, es que te iría bien, pero se demoraría, pues si es el problema. Pues sería como Fest de That's 72. Pero si es que mira, yo he visto historias de, o sea, conozco comediantes que partieron mucho más tarde que nosotros y les va bien. Lo que pasa, por ejemplo, yo vi una señora que se llama Sarna Garg. Se la recomiendo, búsquenla en Instagram. Y ella es mamá y no sé, a los 51 dijo, ay, yo quiero ser estándar. Y les encanta a los gringos porque una mamá de la India, como es mamá, mamá, o sea, tiene los videos sobre ser mamá y nuevamente es raro, es único y esa hueá a los gringos, pero así, salivan por cualquier hueá así. Entonces, hay algo ahí, hay un ángulo siempre. Eso es lo que creo yo, que uno tiene que encontrar el ángulo de la hueá, pero lo que se demora, se demora y es caro. Entonces, es como invertir en un pozo ciego. Y, por ejemplo, yo ahora recién este año, yo este año, ¿cuántos años llevo? Fue como cinco casi. Este año empecé a ganar una plata digna. No para... Aquí te va bien y además manejáis bien la hueá, yo veo tus videos y estáis ahí cagado en la risa hablando en inglés, improvisando en inglés. Ahora ya a veces ni me doy cuenta que estoy en inglés. Así de relajado estoy. Cállate, cállate, no, ya llegaste, ya estáis. Estásis a diez minutos del Tonight Show, a diez minutos. Puta, más o menos, con los tacos, sí, pero tengo, sí, me están saliendo ya cositas, que eso es lo bueno, porque, como te digo, es caro, y claro, lo que yo hice fue, vendí todo y he ido quemando ese dinero todos los meses. Pero ahora ya se está balanceando un poquito más las cuentas, pero eso es. Y si no venía a Chile y sacáis la plata, yo tengo un amigo que es doctor y vive en Miami. Ya. Viene a Chile, opera una semana, hace todas las operaciones que puede, durante una semana, es cubano. O sea, opera, opera, opera. Dice, ya, me opero en un comedy, me hago dos blue pubs. No, el maestro, el maestro se tira su lipo, se tira todas sus cosas. Parece que Freddy le está organizando las operaciones. Anda con Gustavo, el arsenalero. Anda con Gustavo. Buena, Gustavo. Y, y, y hace, hace la platita y se va tres semanas del mes con su familia. Y después vuelve a Chile una semana operando y de ahí tres semanas en Estados Unidos. y así. Ahora, lo por Nuti no se lo saca a nadie. Ahí está Dagla con tu señora. Lo único que, quiero ir a Miami, lo único que quiero, ir a Miami y que me invite el Rafa Unasado con Dagla, con la, con la, con Soler, ¿cómo se llama la señora ahí del Dagla? Ana, Ana Cruz, Analu, Analu, yo con el Giancarlo, todo ahí cagarnos de la risa, weanos. Voy a entrar a ese grupo. Haciendo el, el método, método petacha. Claro. Sí, pues contratando el método petacha. Ahí te dicen, no, aquí, arroz, arroz blanco, una manzana, y le hacéis caso dos semanas y ya te ha sido una onda. Sí, y, ¿y cuándo venía de Miami, Fabri? ¿Está ahí en Miami? Fabito, ¿está ahí en Miami, Fabi? Y ahí entra, yo creo que la tarjeta, la tarjeta de entrada es Giancarlo. Es que deben tener unas conversaciones, como que me imagino que relajados, medio curados y se editó un Francisco, viejo reculeado, wea. No, wea, así, ¿qué? ¿Cómo que se deben relajar de una manera? Qué Francisco, te odio, wea, no odio, no, yo también. Sí. Mira, te voy a mostrar algo que te va a gustar. A ver. Tranquilo, tranquilo. Me vuelvo loco, dame un sec, dame un sec. No me estáis dando un sec. No, te estoy esperando, te estoy esperando. No me estáis dando un sec. Puta, no lo encuentro, ¿dónde está? A ver, a ver, a ver, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te, aquí te la traigo, Piper. ¿Te veis? A ver, llamada verdía. Oh, el otro, el otro, el otro bus. Don Francisco. ¿No se vio el teléfono? ¿No se vio el número? No, ¿sale solo el nombre? ¿O sale el número? Puta, no caché, la cagué. No, no, no. Ah, ya, solo el nombre, ya que bueno. Sale el nombre del maestro, sale el nombre del derratizador, por si alguien lo quiere, el que está abierto, Don Francisco, el gallo que derratiza, más o menos nomás, porque aquí estamos con los Guaren a pasar. Todavía. Todavía, si se va, no se acaba. Gracias, chicle. oye, don Francisco, don Francisco, te está pololeando, entonces. Me llamó. Para que te vaya ahí al Unimás, ¿cómo se llama el programa que hace de las? No. Confesiones. No, quiere que me haga cargo. De la tele. Claro. Hazlo, Pedro. Porque ahí no te pueden funar. Si tenís la teléfono, no te pueden funar. Hay que tomar las opciones para reemplazar a Don Francisco y reventa Anuncia y soy yo. No, porque el medio te odiaría. O sea, todos esos guaren que lo estaban esperando ahí dirían, ¿cómo pasó? Y ya me odian. weá. ¿Cómo pasó de esto ordinario si nosotros ya estuvimos acá todos los años esperando y esto ordinario? Y llega este weón ordinario a cagarnos en la fiesta. Sí, no, les dolería mucho. No, nadie entendería nada. Los medios, los diarios. Pero, ¿por qué Pedro? ¿por qué? ¿Por qué? No se entiende. Y yo haciendo la weá, cagaba la risa. Ahora, me encantó que el viejo dijo, me retiro la teletón. Y después salió, no, en realidad no. Voy a estar ahí, pero menos. Y se vea como su retiro. No, si voy a estar ahí, pero más callado igual. Pero menos. Nunca se va a retirar. Porque los mismos animadores, yo creo que se asustan. Si no están. Entonces, le deben decir, don Mario, usted no puede no estar. Porque imagínate ya, tú, tú irías al Rafa Araneda y tomás la teletón. Ya no estaba don Francisco. Y no juntas la plata al Rafa Araneda. Uh, te fuiste a la verga. Sí. Sí, pues. Entonces, la presión, claro, todos los weones quieren, entonces, pero ¿qué pasa si no se juntan? Imagínate lo terrible que sería, primero para la teletón, para la obra, para la gente que apoya, todo el mundo, pero también para el mismo animador o animadora que lo toma. Entonces, no. No, además que siempre va a ser como, no, vamos a ser un grupo de animadores, vamos a tomarnos la teletón. Porque igual es muy difícil reemplazar al viejo, por si no. Nadie quiere tomar el fierro caliente. No, no. Nadie quiere, no, no es tan fácil. No es tan fácil. No, y el viejo no se va a retear nunca. El viejo va a tener 99 años y va a estar ahí weando, no se va, nunca se va a retear. ¿Un monograma como Tupac? Bueno, nunca. Esa wea, lo importante es que la gente sepa que Don Francisco va a estar, cuando tenga un poco de aliento, va a estar haciendo un programa en, bueno, en telecanal, si es necesario, pero no va a estar en su casa porque no quiere estar en su casa, no quiere estar con la señora Temi, no la quiere, no quiere estar ahí. No, está dando la muestra de vitalidad al maestro, lo está diciendo a los demás, todavía se los pongo, Rafa, Rafa, no se vaya a poder, weón Rafa, si no vas a poder, Rafa, acá estoy. Por eso cuando se cura y está solo el Rafa, dice, Dios mío, no me deja pasar, déjame pasar. No me va a dejar nunca, weón, nunca me va a dejar. Voy a tener que matarlo yo mismo. Y ahí empieza la película. Oye, Pedrito, ya hemos una hora trece, sí, yo creo que esto es más que potente contenido para el público del jueves. Te agradezco tu tiempo. Oye, saludo a toda la gente que escucha el podcast jueves, feliz de la invitación, yo ya me sentí apartado, iba a puros pelusones de acá, pero ya me sentí parte de los pelusones. estoy al ruedo, viene otro, 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 y luego vuelve a caer la bolita en lo mismo, porque no tengo tantos amigos. Pelusón, 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 Oye, muchas gracias, Pedrito. Gracias, Pedrito. Mauricio. Gracias, que sigan los éxitos. No, no, tengomos, Gracias.